A tres años exactos del accidente que le causó la muerte al enfermero Marvin Loaiza Martínez, comenzó el juicio en contra de un hombre de apellido Delgado, quien figura como sospechoso en esta causa. El debate arrancó este lunes 22 de abril en la sala 2 de los tribunales de Pérez Celedón. El caso se remonta al 22 de abril de 2016. En el momento que Loaiza regresaba a su casa, fue impactado por un vehículo provocándole serias heridas que le ocasionaron la muerte horas después en el hospital Escalante Pradilla en San Isidro del General. Que calzara justamente hace tres años de la colisión, del atropello de mi papá y que hoy iniciara el juicio. Se inició el juicio efectivamente como a las ocho y media de la mañana. Yo por ser testiga estuvimos aparte, sin embargo mis hermanos me comentaron que el imputado pidió como un poco de tiempo para ver si llegaba un abogado particular que había contratado y el juicio entonces se reprogramó para la una y media de la tarde. Para la familia Loaiza estos tres años fueron duros y con el comienzo del proceso se abren muchos recuerdos que esperan por fin cerrar esta semana. Como familia nos sentimos todavía con una etapa inconclusa, todavía no hemos cerrado esa etapa que queremos finalizar por mucho dolor que nos ha causado muchas noches en vela, ver a mi mamá sufrir mucho, recordar cada etapa, cada cumpleaños, cada proceso, ahora inicia y recordar otra vez tres años esa noticia bastadora y también ver los mensajes del accidente en las redes sociales, agradecidos también con el apoyo que ustedes nos han dado para poder, sea como sea, en algún momento poder ejercer un poquito de presión y que tal vez el pueblo que tanto esperaba esta sentencia o este juicio también se dé cuenta de este proceso y pues no, muy doloroso, de verdad nosotros queremos que ya cerrar esta etapa y que mi papá de verdad descanse en paz. Este juicio estaba previsto para diciembre de 2018, pero en aquel momento se suspendió y se programó para este lunes. La hija del fallecido espera justicia en el caso que llevan contra Delgado. Sabemos que hay una justicia divina, ya eso pues obviamente Dios se encarga de eso, de igualmente Dios tiene el control en este proceso, verdad, en esta justicia terrenal, en este proceso judicial, sabemos que las leyes pues han sido muy lentas para nosotros, tres años después es demasiado tiempo, es mucha la espera, pero sí, queremos todo el peso de la ley contra la persona que cometió este delito y pues obviamente esperamos lo mejor del proceso, o sea, esperamos que culmine en la mejor manera y ojalá con una sentencia positiva para nosotros. La noche del 22 de abril de 2016 y la madrugada del 23 están muy frescos en la mente de esta familia generaleña. Bueno, hace tres años, lo personal y bueno, lo cuento con mi mamá que de hecho para nosotros es a la que tenemos ahorita, verdad, que darle la mayor fuerza posible. Una noticia que jamás nos íbamos a esperar, destrozaron a toda una familia. Yo como hija jamás me esperé, que me arrebataron así a mi papá y pues es muy doloroso, o sea, llegar al hospital y verlo vivo, pero tal vez no parar esa camilla porque tal vez es un minuto de vida o que le pueden hacer algo y minutos después que nos digan que perdió la batalla. Nosotros tenemos dos casas, una acá en el centro y él se dirigía para el roble de la Palma, donde él y mi mamá viven. En ese momento papi vivía y mis dos hermanos menores. Él se dirigía allá, pasó de hecho al autoservicio de Copeagri a comprar algunas cosillas para la casa y se fue y ahí fue donde él fue impactado, ahí por Boston, por Pedregos. Pero él iba para la casa después de su trabajo, después de una jornada laboral, él iba para la casa y pues bueno, lamentablemente no llegó. Al momento del accidente, el conductor abandonó la escena, pero minutos después fue encontrado. En este caso figura como imputado este hombre de apellido Delgado. El juicio se desarrollará durante esta semana en los tribunales de Pérez Celedón.